Web Spanish Noticia de la semana Nivel básico Venezuela es nuevo miembro de Mercosur Presta atención a los siguientes términos Estar de acuerdo Suspender Aprobar Venezuela es nuevo miembro de Mercosur Los presidentes Cristina Fernández de Argentina Dilma Rousseff de Brasil Y José Mujica de Uruguay Reciben oficialmente a Venezuela como nuevo miembro del Mercosur En el pasado, Venezuela fue candidato Pero el Congreso de Paraguay no estuvo de acuerdo Los países asociados son Chile, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia México y Nueva Zelanda son observadores El 29 de junio pasado, Fernández, Rousseff y Mujica decidieron suspender a Paraguay del Mercosur Porque creen que el cambio del presidente constitucional, Fernando Lugo, no cumplió las normas del Mercosur Además, aprobaron el ingreso de Venezuela Para Cristina Fernández, con Venezuela, el Mercosur ahora tiene energía, alimentos y minerales Y además, existe el conocimiento, el valor agregado y la industrialización que tienen otros países El Mercosur crece en territorio desde el Mar Caribe hasta el extremo sur del continente, en Argentina Y el grupo es ahora una potencia energética global Tanto en recursos renovables como no renovables Además, el comercio entre los países del bloque el año pasado fue de 104.900 millones de dólares Amigos de WebSpanish, ¿lograron entender las palabras destacadas? Estar de acuerdo Aceptar o tener la misma opinión Suspender Interrumpir Bloquear Aprobar Aceptar ¿Qué países conforman el Mercosur? ¿Por qué es importante el Mercosur para Venezuela? ¿Por qué Venezuela es importante para el Mercosur? Puedes comprobar tus respuestas con tu profesor de WebSpanish ¡Hasta la próxima semana! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.